Hola a todos, mi nombre es Pedro Higinio y el día de hoy estamos con una motocicleta espectacular que me la han pedido hasta el cansancio, así que finalmente el deseo ha sido cumplido tenemos a la R1 y no solamente tenemos uno, sino dos ahorita les voy a explicar por qué no hay nadie que conozca mejor esta motocicleta que nuestro piloto el señor Carlos Pachuco Chequín ¡Pachuco! ¿Qué tal Perito? ¿Todo bien? Sí, todo bien, contento, probando las dos motos ¿Estás preparando la motocicleta? Básicamente conociendo la nueva nueva modelo porque este modelo se hizo hace el año 2014 y ahí ha habido un giro de 180 grados con la nueva R1M la verdad que me ha dejado con la boca abierta ¿Viene ya preparada? Viene con todo lo que le he puesto a esta moto pero ya viene de fábrica todo lo que tiene, tiene un regulador de tracción con diferentes tipos con inclinación, con giroscopo de deslizamiento regular todo el quick shifter el quick shifter ya lo dije que es el cambio rápido, que es el cambio electrónico tiene también con el launch control que es para las partidas que la puedes acelerar a forro todo en la partida la lanzas y la moto te controla la tracción para que no se esté levantando un caballo tiene el sensor de inclinación que te da la potencia justo a la hora que acelera o sea, la moto es completamente diferente es más chica, más liviana, más potente y con mucho más electrónico ¿Fácilmente configurable o hay que ir a la universidad para...? No, 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 todo lo manejas desde los mandos todo lo maneja desde los mandos es súper sencillo tienes que darle un par de leídas nomás al manual del usuario es súper dócil la verdad que la entré de potencia me dejó un boquiabierto porque te entrega toda la potencia justa a la medida que tú aceleras tú le puedes abrir todo el acelerador en la curva de frente y la moto solita te va a regular la potencia que tú necesites en ningún momento hay ningún corte de corriente en ningún momento pierdes la tracción siempre la rueda de la entré está puesta en la pista el límite de la diversión está en tu mano derecha en realidad lo pones tú con el acelerador para lo que es calle la moto es mucho más ágil la puedes meter mucho mejor en el tráfico es acá sí, hoy en día el tráfico es espantoso claro que sí pero la agilidad, el tamaño de la moto, la comodidad de la moto es una de las cosas que me ha dejado sorprendido porque es más chiquita, más potente, más liviana los aros también han sido aligerados las bielas son de titanio hay muchos componentes de titanio dentro del motor ahí ahora y los aros que te pesan muchísimo entonces la resistencia y la fuerza giroscópica a la hora de doblar es mínima ¿es un poco más sencillo adaptarse a esta motocicleta que a esta? sí, la verdad que fue muy fácil prácticamente estoy haciendo casi tiempos de carrera con la moto tal cual como está está estándar, con faros, con espejos, con llantas de carrera, con catalíticos es una moto que tranquilamente vas a llegar a los 200 km por hora en menos de lo que te imaginas rapidísimo es muy muy rápido acá en la Chutana estamos bordeando los 280 km por hora y es una moto prácticamente de tienda, stock bueno pues gente entonces nos vamos al circuito y volvemos Pachuco, debo de confesar de que corroboro todo lo que me has contado es la primera vez que manejo esta motocicleta y encima un circuito como la Chutana y he sentido que ha sido bastante amigable conmigo he podido andar bien en las curvas, es bastante intuitiva sí, la moto la verdad se deja llevar bastante bien ahora que hemos estado girando la verdad los modos de manejo te hacen poder que sea la moto muy amigable pues la puedes llevar con la mayor tranquilidad es muy ágil se siente muy plantada sí, y hay algunas cositas que pienso trabajarle para enfrentar el campeonato de señas pero como te habrás dado cuenta la verdad que la has probado probando los diferentes tipos de modos de manejo inclusive con la pista mojada porque he estado jugando si quieren ver esta moto en acción si quieren saber más sobre ella, aprender más sobre ella no se olviden de suscribirse, no se olviden de ponerle like comenten y definitivamente vengan al campeonato de Superbike donde Pachuco nos estará representando así que, nada pues Pachuco, muchísimas gracias no, gracias a ustedes, gracias por la nota y gracias a Maja por confiar nuevamente en mi otro año más y otro campeonato Pachuco Chequi, Pedro y Ginio, hasta la próxima, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!